¡Antonela! ¡Ay, baboso, me cortaste! ¿Qué quieres? Pues quiero decirte que sí. ¿Que sí qué? Pues que acepto que andemos en secreto, a escondidas, clandestinamente. Es que me gustas mucho, demasiado, y es que es mucho más chica que yo, y en esta relación, pues, lo tenemos que manejar muy fresa. Fresa, la vuelta, chocolate, lo que quieras. ¡Antonela! ¡Por favor! ¡No, no, no, no me hagas soltarte, por favor! ¡Antonela! ¡Ay, ya! ¡Qué triste, hija! Te dije, papá. ¿Entonces me lo estás diciendo en serio? Nunca te lo he dicho más en serio. ¡Ay, es que no lo puedo creer! Ya sé, yo tampoco lo puedo creer. Y ya está, ya lo asumí. Me encantas, me fascina estar contigo, pero sí tiene que ser en secreto. Ok, no se lo voy a contar a nadie. Ni a tus amigas. Ay, obvio, a nadie ya te dije que no. ¿Me das un besito? ¿Aquí? No, ni loco. Ay, ¿entonces en dónde? Pues, en donde no nos vean. ¿Y dónde queda eso? Pues, no en tu colegio, ¿eh? Estás mal. Bueno, de todas maneras, esto para mí es como un sueño. Ay, quiero volver a abrazarte, sí. No, 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 ni lo intentes. No, de acuerdo. Te quiero. Y yo también. Pero entonces tienes que decirle a mi mamá que tengo taller y que no llego a comer. Ok. Te quiero. No hagas locuras. No, 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 hagamos locuras. Exacto. ¿Qué? Hay que portarnos bien. Bueno, ¿nos vemos luego? Sí. No, no, es una relación fresa. Muy fresa, muy negra. Fresa, remuesa, chocolate, o qué sea.